¡Felicitaciones, Diego! Muchas gracias. Fue muy difícil llegar hasta aquí. Cuesta llegar al éxito. No, 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 hasta aquí. Me habían dado mal la dirección. ¿Es femenina? Más o menos. ¿Dices que mi prometida no es femenina? Sí, sí, majestad, enseguida se nota que es de sexo femenino. Tiene un no sé qué. Nada más. Tiene dos no sé qué. Tiene dos no sé qué. A este sujeto engaña, no me importa, no me importa, lo engaña con un barbudo, no me importa, elegante y muy forzudo, no me importa, le decimos el porno. ¡No me importa! Vi tu nariz, vi tu cabellera, diminuta, cayendo sobre tu cintura, vi tu cabellera, y tus pechos, cayendo sobre tu cintura. Gracias. 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 Gracias.